¿Qué tal amigos de QTV? Mi nombre es Gerardo Aguirre y nos encontramos nada más y nada menos con Novaretti, uno de los máximos símbolos sensuales del equipo León y además un estupendo jugador de fútbol, un defensa contundente. ¿Cómo estás Novaretti? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bien, la verdad que bien, pasando una bonita tarde. Oye, te encuentras en la ciudad de León, Guanajuato, después de estar en el Lazio de Italia, antes en el Toluca. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las diferencias del público? ¿Cuál es la diferencia del manejo del fútbol? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad que bien. La ciudad me trató de maravilla, ni bien llegué. Ni bien llegué a la ciudad, la gente te recoge de una buena manera. Siempre ha sido muy cordial, muy amable conmigo, con mi familia. Entonces, uno se siente bien. Después de vivir, bien lo dices tú, en Italia y haber vivido antes en Toluca, uno tiene ya la experiencia de cómo es la vida en México. Pero la verdad que muy bien. La verdad que volver de Italia y volver a México, a mí, a mi familia, nos ha hecho muy bien. ¿Cómo te sientes con el equipo? Porque hemos visto que Pizzi ha hecho de ustedes un equipo muy unido. Parece la familia de León en vez del equipo León. La idea es esa. La idea es que se vea más un equipo familiar que uno a un equipo de fútbol. Yo creo que si las cosas se funcionan de esa manera, normalmente se logran buenos resultados. Creo que lo que se está haciendo hoy con el Club León es muy importante y se están logrando cosas muy buenas. Pero hay que mantenerse. Eso es lo más difícil. Oye, en la cancha, ¿cómo te sientes cuando sales a la cancha? De repente entran al pasto, entran al césped, volteas a todos lados y ves que el estadio está repleto. Algunos corren tu nombre, muchos corren el nombre del equipo León. ¿Cuál es la vibra que se siente ahí? Es algo muy difícil de explicar. Es algo que se siente solamente la gente que está adentro. Es algo muy lindo, algo muy, como te digo, muy inexplicable. Que tanta gente vaya a ver solamente el juego o lo que hagas dentro de una cancha. Lo que nos toca a nosotros es algo muy lindo. Es algo que a muchísima gente le gustaría vivirlo en esa situación. Y bueno, nosotros somos privilegiados de tenerla. ¿Cuál es tu ritual antes de entrar a la cancha? ¿Te persinas, volteas al cielo y le pides a Dios que te ayude? ¿Qué piensas antes de un partido? Sí, lo que hago siempre es persinarme, pedirle a Dios que me cuide, que pueda salir sano dentro de la cancha y darle gracias por darme la oportunidad de jugar. Yo creo que pedirle algo fuera de lo normal, pedirle que me ayude a jugar bien y eso no va con nosotros porque no es que Dios te va a ayudar, sino que cada uno se tiene que ayudar a uno mismo. En el equipo León hay muchos jugadores y vemos que te llevas muy bien con todos. Recién llegaste, pero ¿con quién has tenido más química? ¿Con todos o hay algunos en especial con los que te has ido de restaurantito, a comer, con familias? ¿Con quién has tenido más afinidad? No, bueno, normalmente cuando al ser extranjero te juntás mayormente con la gente de tu país. En el caso de Mauro Oseli, en el caso de Guillermo Urdizo, de Gonzalo Ríos, creo que tratamos de juntarnos la mayor cantidad de veces posible. Pero como te decías tú, yo no tengo un problema de juntarme con nadie, al contrario, tengo gente amiga que no pertenece al fútbol, gente a la cual en este poquito, corto tiempo he aprendido a quererla, lo mismo de su parte hacia mí, han aprendido a respetar a mi familia, entonces eso para mí vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Oye, y platícame un poquito, tu situación conyugal, estás casado, tienes hijos, eres muy joven, recién sé que tienes 30 años, aunque pareces de 20, pero platícanos, ¿tienes esposa e hijos? Sí, tengo una esposa, se llama Vanessa Picotti, y tengo un hijo que se llama Valentino Navaretti, nacido en Italia, es el único italiano verdadero que tenemos en la familia, pero bueno, mi familia está compuesta de esa manera, ahora están en Argentina, están de vacaciones ya que hacía más de un año y medio que no veían a mi hijo, mis padres, los padres de mi señora, mis primos, entonces bueno, era un momento para que mi señora lo llevara a que lo vean. Cuando eras un niño, ¿tú pensabas que ibas a ser futbolista o eras el clásico niño que querías ser policía o bombero? No, desde chiquito ya pensé que quería, no que pensé, sino que siempre me propuse de jugar al fútbol. Con mi familia nos tocaba momentos muy difíciles, no teníamos un nivel económico muy alto, muy elevado, por lo cual me tocaba estudiar y trabajar a la vez, pero gracias a eso uno crece como ser humano, crece como persona, aprende a valorar muchísimas otras cosas que quizás cuando sos niño no las valorás o no te das cuenta del valor sentimental o el valor afectivo que tienen cada una de las cosas. Me tocó irme de mi casa muy chico, a los 11 años ya me fui, lejos de mis padres, lejos de mis amigos, de mi hermano, de hecho el crecimiento de mi hermano no lo pude vivir porque bueno, al irme de mi casa tan joven, mi hermano tiene 6 años menos que yo, me tocó perderme en muchísimas cosas, pero bueno, como te digo. ¿Pero a dónde te fuiste? ¿A 11 años? ¿A dónde se pudo haber ido un niño de 11 años? De Córdoba, de donde somos nosotros, originario de un pueblo de 300 habitantes, me fui a la ciudad de Buenos Aires para jugar al fútbol en Boca Juniors. ¿A los 11 años? A los 11 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa vida? En esa vida hasta el día de hoy. Oye, ¿y qué te hace enojar mucho? ¿Qué te hace molestarte mucho? Depende, dentro de la cancha soy muy temperamental, me enojo muy fácil, y fuera de la cancha, en el ámbito personal, en el ámbito de vida, lo cotidiano, me da mucho fastidio ver a niños en la calle, que son cosas que pasan en todos los lugares del mundo, no es algo que pase solamente en México, en Argentina, pasa en todas partes, y eso sí te da un poco de bronca, te da un poco de malestar, porque bueno, son el futuro supuestamente nuestro, son el futuro de nuestra gente, y que hoy en día no tengamos esa posibilidad de darles un mejor lugar para los niños es feo. Ahora, te voy a hacer una serie de palabras, y tú me vas a responder de manera visceral, ¿qué opinas cada de una de ellas? ¿Te parece? Bien, perfecto. Amor. Encierra mucho el amor, encierra muchísimas cosas, yo creo que el amor no solamente pasa de un hombre a una mujer, sino que pasa del padre al hijo, del hijo al padre, yo creo que el amor encierra muchísimas cosas y hay que interpretarlo de una buena manera. Familia. Para mí es todo, para mí la familia es la que me pone los pies en la tierra, la que siempre está y sabe cómo estoy, no hace falta ni que me llamen, ni que solamente con verme, ya saben si estoy bien, si estoy mal, y eso creo que dice mucho. Sexo. Es muy importante, muy importante, creo que el 90% de las personas es muy importante. Cáncer, la enfermedad de cáncer. Es una palabra que apenas se nombra, la gente se asusta. Yo creo que hay que tratar de cambiarle el ámbito de la palabra. Yo creo que el ámbito de la palabra cáncer, yo tuve a mi mamá que ha perdido un pulmón por el cigarrillo y, como te digo, si lo tomás con el lado de que no te va a vencer, yo creo que la gente puede cambiar. ¿Narcotráfico? No conozco el tema, no tengo que opinar porque la verdad que no tengo ni conocimiento ni causa de lo que es. Es un hombre muy inteligente, muy brillante, mi querido Novaretti, porque además es un tema muy respetuoso, ¿no? No, sí, por eso te digo, no tengo conocimiento de qué es lo que es, o sea, sí sé lo que es, pero no tengo conocimiento de por qué está de esa manera, ni por qué la gente trabaja en eso, no tengo... Además respetas, que me parece muy inteligente. Cada uno se gana la vida como puede, de la manera que mejor se puede ganarla, y como te digo, respeto a cada una de las personas. ¿Fútbol? Mi vida, yo creo que el fútbol es mi vida, desde que nací, que mis papás me pusieron una pelota en los pies, que hasta el día que me muera yo sé que voy a estar dentro de una cancha de fútbol. ¿Cine? Voy muy poco. ¿Cómo vas al cine? Con el nacimiento de mi hijo voy nada, muy poco. Después de que nació mi hijo, para mí el tiempo que termina del entrenamiento es para mi hijo. ¿Qué opinas de la relación de algunos famosos del ámbito del deporte, que se le relaciona, e incluso se casan con gente del espectáculo? Caso de Shakira. Son, como decíamos recién, son cosas muy respetables. Cada uno nunca sabe cómo ni con quién le va a llegar el amor. Entonces son momentos en los cuales son personales y no se pueden sacar una opinión extra. Yo creo que todas las personas que opinemos sobre eso vamos a hacer opinar desde afuera, no vamos a tener ni voz ni voto para la hora de la decisión. ¿A quién admiras? A mi papá. A mi papá y a mi mamá. ¿Y en el ámbito del fútbol? Me gusta muchísimo lo que ha hecho Zanetti. Es una persona que ha dejado una huella a nivel nacional, internacional y a nivel mundial. Que me parece que es una de las personas que ha dejado un legado, no solamente como jugador, sino como ser humano. Vemos que eres una persona muy respetuosa, pero ¿las mujeres qué representan en tu vida? Las mujeres qué representan en mi vida. Mi madre, mi señora, para mí son mi todo. Son las personas que, como decía recién, sin ni siquiera escucharme saben cómo estoy. Saben cómo me siento, saben qué es lo que tengo, saben qué es lo que me pasa. Y a las mujeres, lamentablemente, hoy en día se está respetando muy poco. Y son las que nos dan la vida. Muchas gracias, Novareti, por esta entrevista. Lo ven en la cancha, lo ven defendiendo el equipo León, algunas veces metiendo goles. Pero el mejor gol que él tiene en su vida se llama su hijo, su esposa y sus padres y su familia. Muchas gracias, Novareti. Estos mensajes son muy importantes, porque al final de cuentas, tu responsabilidad como figura pública es transmitir esos valores a toda la comunidad. ¿Un mensaje con lo que quieras concluir esta entrevista? No, antes que nada, darte muchas gracias. Agradecerte por esta entrevista, agradecerte por la posibilidad de hablar. Y como dije recién, creo que se tiene que volver a las bases, volver al respeto hacia la familia, que es lo primordial que se ha perdido muchísimo. El respeto a la gente mayor, a la gente que realmente sabe de la vida y que muchas veces no las escuchamos. Ok, pues él es Novareti, yo soy Gerardo Aguirre, checa tu reloj y no te desconectes, esto es QTV. Gracias, mi querido Novareti. Gracias. 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 Gracias.